Con el culo ajeno todos somos putos Los hijos volverán, en el país está de luto Y el que diga que no se lo discuto Las redes sociales echando fuego, mejor paren un minuto Ni de uno ni de otro todos parecen monos Indios que se están lanzando flechas Por una brecha que se abrió en nuestro gobierno Un infierno que está a punto de estallar Si no apagamos la mecha El país no se sostiene con la plata de youtubers Se sostiene con la plata del que se levanta el luna Trabajar con dedicación Por eso no comprendo el linchamiento que hicieron esta ocasión Si tan gratuita fue, ¿dónde quedó esa educación? No pide respeto sin aprender la lección Twitter, Instagram, todo un show Veo a los que buscan los culpables pero no la solución Todos tenemos problemas Pero el gran problema es que no sabemos ponernos en piel a Genai Verlos desde fuera, en la tele se concentran en decir Que lo nuestro no es un trabajo y que lo puede hacer cualquiera El que hace monólogos se entretiene El que canta bolos para nenes El que baila tiene un don que otros no tienen Médicos curan pacientes que tienen Cada uno hace lo que puede Por él, por sus amigos, por sus seres El dinero va y viene Depende de tu éxito y nada de todo eso es malo Pero solo hablan de lo que a ellos les conviene Inevitable Llevamos años dejando que hablen Que inventen, que ladren La jubilación no le llega ni a mis padres Estarían bajo un puente si no fuera Porque puedo echarle un cable Así que perdonen Esto es un trabajo como otro cualquiera Igual que vuestro reality Desparguela con esos fieras que tienen problemas Con que cada uno viva donde quiera Ey, nos mandaron paparazzi Sacaron fotos de youtubers de infraganti En los noticieros y programas han sacado nuestras caras Sin pagarnos los royalties No me jodan Evadiendo los derechos de personas Por largarnos a otras zonas Menudo alegato El pez muere en la boca del gato Hipócrita vestido de noticias facilonas Pa' comer de nuestro plato que se esperan De unos medios con noticias falsas Que engañan a su bandera Nos tachan de evitar impuestos Pero andais ganando la carrera Teneis los huevos de encender la llama Pero yo apagar la vela Nosotros enseñamos a los nenas A no pagar impuestos Y usted deja follar sin el condom puesto Mejor largo de sus puestos No me callo, por supuesto Que os detesto por no hablar de su prensa rosa Que me causa vómitos más que otras cosas Y eso no es mentira Follando lo reality en directo Con programas que nos tiran Prendí la tele y vi Como cuatro boomers insultaban a mis compas por ahí Lo repito Eso es delito Puro wannabe Difamando en un programa Pa' cabezas de cholito Insinuando variedades Calumnias en todos esos programas Se muerden las uñas porque ellos no ganan Lo que un youtuber gana A la tele le duele Y no le entra en la cabeza para nada Pero para nada Que nuevos emprendedores Jugando en ordenadores Consigan desde su cuarto tanta fama Eso les asusta Envidia que nosotros trabajemos En aquello que nos gusta Sin un jefe que nos mande Eso les arde Llevamos mucho en esto Y ustedes llegaron tarde Que me van a contar Los días están contados Pa' la tele De algún lado van a tener que arrascar El dinero no es de España Aunque lo hagamos en España Papanatas Salgan por patas No me creen Más de tres Cuartas partes del dinero Que ingresamos en las cuentas Gracias a la tan os molesta Pero no es dinero vuestro Es nuestro Yo estoy a favor de pagar impuestos Por supuesto Pero no el 50% Por mucho que gane Lo siento Hay otros países que tienen la sanidad Educación Vía pública España no es la única Y con mucho menos impuestos Han hecho creer que es necesaria Tanta pasta Y estáis todos tan contentos Hay vida más allá Si te informas Aquí tardan 10.000 años Para hacerte dos reformas Nos llegamos a fin de mes Pero todos se conforman Quizás sea el momento Para renovar la norma Y me da pena Porque aquí hay muchos chavales Con talentos Y no oportunidades Mientras se les pasa el tiempo Pero llega un momento Donde se ven estancados Y se piran a otro lado Porque allí se sopló el viento Cuántos artistas, cantantes Se fueron porque aquí Sintieron que no son valiosos Se fueron a LATAN Se hicieron famosos Y ya cuando volvieron Fuimos últimos en estar orgullosos Cuántos youtubers tenemos En el top del mundo Y no los valoramos ni un segundo Es muy necesario Que apoyemos el movimiento Si queremos atraer Y conservar nuevos talentos Y ojo Yo no estoy en contra De mi país Ni de mi gente Solo de una parte de valientes Que nunca van de frente Que se haga lo que se haga En esta vida No habrá na' que les contente Que harán ustedes Cuando acaben sus carreras Por esa regla No se vayan pa' Alemania O para afuera Que cada uno viva a su manera Que hagan lo que quieran A mí no me moleste Mi familia es clase obrera Dicen que es cuestión De ser solidario Hay estos youtubers Que se hacen millonarios Tocándose los huevos Y jugando en Super Mario Dejen de llorar Y arreglen trabajos precarios ¿Cuánto daño Estáis haciendo? Y encima equivocados ¿Cuántos años Llevamos votando? Pues deja que te cuente Llevamos una vida Y a pesar de todo Aquí nada ha cambiado ¿Por qué no se juzgan? A los futbolistas A otros empresarios Y también a inversionistas Que tienen Los mismos más que chicos del YouTube Digan lo que quieran Pero ya huele que ufo En conclusión Me da la sensación De odio acumulado Contra el que eleva mejor Así se sienten mejor Atacan pa' aliviar ese rencor Y esa envidia de no estar Ellos en nuestra situación No soy médico Pero pa' ese dolor Mejor sanen sus problemas De rabia en el corazón Pa' el dolor De cabeza tomen para cetamol Fuera toxicidad y mala vibra Un beso para todos Yeah Crono Sesión 3 Asesinos de 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 haters